¿Qué pasa en Piornal? Y que ya es un, no sé, una... ¿Qué podemos decir de Jarramplas? Muchísimas cosas, ¿verdad? Un mito, ¿verdad? Ya está prácticamente mitificado. De ahí traemos una alborada, claro, la alborada de Jarramplas. Yo soy en tu día. Todos te festejamos con alegría. Todos te festejamos con alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.